¡Aplausos! 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 Ando buscando un cariño Que no pertenezca a nadie Lo quiero es para mí solo Y para que me acompañe Ando buscando un cariño Que no pertenezca a nadie Lo quiero es para mí solo Y para que me acompañe Por la mañana Y por la tarde Al mediodía Que no me parte Donde quiera que me encuentre Que sea quien me respalde Por la mañana Y por la tarde Al mediodía Que no me parte Donde quiera que me encuentre Donde quiera que se pierda La espalde Y los que vienen de pareja Vean los que vienen con la esposa Con la novia Que van a dar un piquito ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!